la virgen la temperatura de la cpu es de 67 grados que podría hacer reiniciar home assistant el host apagar el host entendido yo creo que lo suyo es que reinicie home assistant vamos a hacerlo me vais a decir que esto no es genial configurar una serie de botones a nuestro antojo para que desde las notificaciones de telegram podamos lanzar acciones sobre nuestro home assistant recibimos notificación presionamos uno de los botones que hemos configurado y magia podríamos activar la alarma encender una bombilla apagar la calefacción o lo que nos salga del ciruel como vimos en el anterior vídeo sobre system monitor dejamos las notificaciones tal y como os enseño a continuación tenemos una advertencia que nos llegaba nuestro boot de telegram indicándonos que la temperatura de la cpu por ejemplo en este caso es de 39 grados centígrados pues bien esto está genial pero lo que queremos es pues como os he enseñado en la primera parte del vídeo tener una serie de acciones que podamos ejecutar directamente desde nuestra notificación de telegram lo cual nos va a dar mucha flexibilidad a la hora de realizar pues eso algunas acciones así que lo que vamos a hacer es entrar en nuestro home assistant y una vez estemos dentro nos vamos a ir a la zona de configuración nos vamos a ir al menú de automatizaciones y vamos a buscar la automatización que creamos para la temperatura en este caso es sobre la que vamos a trabajar aunque posteriormente esto que os voy a enseñar lo podemos realizar para muchísimas más cosas lo que nos dé la gana realmente así que vamos a darle al botoncito de editar a este lápiz que tenemos aquí y vamos a echar un vistazo a cómo dejamos en nuestra automatización pues bien le pusimos un nombre le pusimos una descripción y lo que hicimos es que según un estado numérico de un sensor de temperatura que creamos con el system monitor pues le dijimos que siempre que supere un valor de 50 50 grados en este caso pues realizará esta acción que es enviar una notificación a nuestro telegram perfecto veamos cómo debemos de añadir estos botones pues bien para añadirnos nos vamos a colocar aquí justo al final de la descripción de ti vamos a dar intro hacemos un par de espacios y escribimos data dos puntos a continuación volvemos a dar otro en dos espacios dos espacios y escribimos in line guión bajo que iba con esto lo que vamos a conseguir es que nuestro telegram nos muestre una serie de opciones o digamos un teclado sobre el cual vamos a poder ejecutar hacemos esto así un intro hacemos dos espacios para colocarnos debajo del line y otros dos espacios ahora lo que vamos a hacer es añadir un guión con este guión establecemos digamos la primera línea de botones veamos yo quiero reiniciar ha como assistant este es el texto que me va a mostrar el motor pero aparte tengo que asignarle una secuencia digamos un comando y ese comando lo voy a denominar reiniciar ha como veis no puede haber espacios no puede haber símbolos raros lo suyo es utilizar como veis nomenclaturas sencillas digamos que quiero utilizar también otro botón más pero en la misma línea pues como va a ser en la misma línea voy a poner una coma de continuación voy a poner el texto que quiero usar en el segundo de los botones que va a ser reiniciar host de igual manera necesito añadirle agregarle un comando así que vuelvo a establecer la barra inclinada y le pongo un nombre de comando que va a ser reiniciar guión bajo host bien ahí ya tendríamos los dos primeros botones para lo que para que lo veáis bien lo que voy a hacer es guardar voy a ir arriba y voy a ejecutar acción si yo me voy a mi telegram veis que ya me salen los dos botoncitos aquí lo que pasa es que ahora aunque le dé pues realmente no hace nada porque no hemos asignado ningún comando a estos bueno ninguna acción a esos comandos que acabamos de crear pero por lo menos ya estamos viendo cómo empezaría a quedar ya tenemos dos botones perfecto veamos cómo seguir volvemos hacia abajo y nos vamos otra vez aquí al final y en mi caso lo que quiero aparte de reiniciar home assistant o reiniciar host luego explicaré las diferencias voy a añadir otro botón me coloco con espacios justo debajo de ese guión que dejamos antes y voy a poner apagarjos porque quiero que me salga un botón con una opción que sea apagar con de igual manera le asignó un comando dos puntos barra y el comando se va a llevar apagar 2 perfecto con esto ya tendríamos una primera línea con dos botones y una segunda línea con un solo botón pero además voy a añadir una opción más hago intro me coloco debajo pongo el guión y añado el último botón en mi caso lo voy a llamar entendido digamos que es una forma de decirle vale lo comprendo pero realmente no quiero hacer nada y le voy a poner aquí borrar opciones porque eso es lo que vamos a hacer lo que vamos a conseguir con esta opción es que desaparezcan esos botones que nos quede únicamente la notificación pues bien una vez que tenemos esto así vamos a guardar esta automatización y vamos a probar cómo nos ha quedado ejecutamos acciones nos sale el mensaje y ahí lo tenemos tenemos el botón de reiniciar el botón de reiniciar jos el botón de apagar jos y el botón de entendido como hemos dicho hasta ahora estos botones aunque los pulse no van a hacer nada así que ese es el próximo trabajo que vamos a realizar asignarle acciones a estos botones vamos a ello de regreso en el panel de automatizaciones vamos a empezar con la primera automatización para estos botones el primero que vamos a realizar es el botón de entendido y qué es lo que va a hacer esta automatización pues lo que nos va a permitir es eliminar todos los botones que nos salen porque bueno pues supongamos que en algún momento aunque nos salga esta notificación de la temperatura o cualquier otra que hagamos a futuro pues simplemente no queremos ejecutar ninguna acción y lo que queremos es que nos desaparezcan los botones con tener ahí la notificación nos vale porque sabemos lo que está sucediendo por ejemplo cuando arrancamos la raspberry generalmente sobrepasamos los límites de temperatura o de velocidad de cpu que hemos establecido y entonces pues sabemos lo que está sucediendo está iniciando por lo tanto no necesitamos ni reiniciar el juego ni reiniciar como asista ni nada simplemente queremos que nos desaparezcan los botones pues eso es lo que vamos a hacer y para ello en esta zona vamos a darle a añadir automatización que estamos aquí vamos a empezar con una automatización vacía aquí de nuevo voy a ser un poco cansino con esto porque me parece muy importante a la hora de gestionar nuestro propio servidor os comento ahora mismo tenemos como hemos visto realmente 4 o 5 automatizaciones en vuestro caso a lo mejor tenéis 20 30 bueno es algo que con un simple scroll podemos encontrar las automatizaciones que estemos buscando pero cuando tengamos 100 o 200 va a ser prácticamente imposible encontrar o nos vamos a perder entonces lo suyo es establecer una forma de trabajar pues que sea buena para que nos permita encontrar lo que estamos buscando de forma rápida en mi caso para todas estas automatizaciones que trabajan sobre comandos de telegram pues sencillo pongo un telegram un espacio una barrita en medio y a continuación le pongo lo que hace esta automatización limpiar botonera con esto ya sé que lo que va a hacer es limpiar la botonera o si lo queréis de otra manera además escrito mal botonera eliminar botonera con esto está claro esta automatización cuando yo la vea pues sé que me elimina la botonera una vez hecho esto nos vamos a ir a la zona de desencadenantes cuál va a ser el desencadenante pues el desencadenante va a ser un evento en este caso el evento que va a desencadenar que va a iniciar esta automatización va a ser telegram callback para no equivocarme lo voy a copiar de aquí arriba ahí lo tenemos telegram callback ese va a ser el evento que va a esperar home assistant y que va a lanzar esta automatización pero tenemos que pasarle un dato porque con esto sólo no vale así que vamos a escribir data dos puntos espacio barra inclinada y le vamos a pasar el nombre del comando que tiene que estar esperando home assistant que en este caso nosotros lo llamamos borrar opciones si os recordáis cuando pusimos el nombre de entendido pusimos dos puntos espacio y pusimos borrar opciones y os comentaba este va a ser el comando pues bien aquí telegram una vez que escuche que le llega un mensaje desde telegram que le indica borrar opciones pues va a decir que aquí tengo que lanzar una automatización perfecto bajamos hacia abajo y vamos a ver cuál va a ser la acción que va a desencadenar este borrar opciones pues lo que vamos a hacer es llamar a un servicio bien como esto lo que vamos a hacer a continuación lo podríamos hacer de forma visual pero realmente es bastante complicado así que vamos a pasar a evitar en ya así tal como veis bueno para que nos quede mejor voy a borrar esto y vais a copiar esto que os dejaré en la descripción del vídeo además lo voy a dejar con un enlace hacia el foro para que tenemos otra vez de vuelta el foro pues pues qué mejor que darle uso con estas cosas que es lo que hacemos llamamos al servicio telegram boot as and work call back well o sea que está esperando una respuesta desde telera va a recoger esta llamada y nos va a devolver esto un mensaje de advertencia aceptada esto vais a ver para qué sirve una vez que le demos el botoncito nos va a salir un pequeño mensajito que se borra dura unos segunditos que es advertencia aceptada así sabemos que hemos presionado un botón y además lo que necesitamos como hemos dicho es pues eliminar esa botonera así que de igual manera borramos esto que aparece ahí y le vamos a colocar esto que tenemos aquí así lo que hacemos es evitar la respuesta y lo que vamos a hacer es dejarla en blanco vale con estos comandos que tenemos aquí así que vamos a darle a guardar pero tenemos guardado nos vamos a ir a configuración nos vamos a ir hacia abajo a la zona de controles del servidor vamos a bajar vamos a recargar las automatizaciones y una vez que estén recargadas vamos a volver a la zona de automatizaciones y vamos a lanzar la de la temperatura de cpu que es la que tiene la botonera tenemos ya tenemos aquí el mensaje y lo que queremos como hemos dicho es que cuando le demos a entendido nos desaparezca toda esta botonera vamos a darle aquí lo tenéis como veis me sale advertencia aceptada y se me ha borrado la botonera perfecto ya tenemos el primero de los botones realizando la acción que queremos que realice vamos a ver cómo vamos a gestionar el resto de automatizaciones que nos quedan en este caso son tres veamos ahora cómo vamos a realizar la automatización para reiniciar home assistant aquí lo podríamos hacer de dos formas bien podríamos empezar con una de cero añadir automatización hacer una automatización en blanco y demás o podemos realizar el trabajo de una forma más rápida y más sencilla porque bueno pues porque la automatización prácticamente es idéntica a la de eliminar botonera así que lo que vamos a hacer es venirnos al lápiz le vamos a dar para editar esta automatización vamos a venir a los tres puntitos que tenemos en la parte superior y vamos a darle a duplicar automatización con esto lo que tenemos es la misma automatización con la que hemos hecho la de eliminar botonera y sobre la cual vamos a trabajar porque prácticamente son idénticas lo primero cambiar el nombre reiniciar home assistant porque eso es lo que vamos a hacer así en el momento que busquemos telegram nos saldrán varias y sabemos que esta es la de reiniciar home assistant en cuanto al evento sigue siendo telegram callback pero el data no es este porque el comando lo llamamos como reiniciar reiniciar home assistant bien así en el momento que como existan reciba un comando desde telegram que le indica reiniciar como existan va a lanzar esta automatización que es lo que hace la automatización bueno pues prácticamente como digo es igual la primera de las partes es el mensajito que nos sale ese pop up no quiero que me diga advertencia aceptada quiero que me diga reiniciando con asistan porque yo cuando le da el botón quiero saber a que le dado pues esto que me salga ese mensajito reiniciando como asistan segunda parte que me borre todos los botones perfecto lo dejo tal cual que es lo que nos queda pues lo que nos queda es que nos reinicie como asistan que es lo que queremos así que vamos a darle a añadir una opción y esa acción va a ser pues llamar un servicio y el servicio que vamos a llamar empieza por home asistan home asistan home asistan restar este que tenemos aquí home asistan core integration restar esto lo que hace es lo mismo que cuando nos vamos a la zona de configuración y le damos a la la u ya hablaremos y le damos a reiniciar home assistant pues esto va a ser igual como veis hemos dicho además que teníamos varias opciones de iniciar como asistan reiniciar el host o apagar el host como asistan digamos que es el software entonces lo que vamos a hacer a reiniciar en este caso es el software con las de host lo que hacemos es reiniciar la máquina como tal en una reiniciamos tiene otro la apagamos de momento vamos con esta de reiniciar home assistant es un reinicio que ya lo veréis cuando hagáis las pruebas es el típico reinicio rápido ya lo hemos guardado si nos vamos a la zona de automatizaciones volvemos aquí vemos que tenemos dos eliminar botonera y reiniciar home asistan de nuevo nos vamos a configuración vamos abajo a controles del servidor y vamos a recargar las automatizaciones perfecto ya lo tenemos vamos a lanzar la automatización de la temperatura para que nos salgan los botones ahí lo tenemos aquí tengo los botones ya sabemos que el de entendido funcionaba vamos a probar el de reiniciar como asistan vamos a darle y aquí lo tenemos reiniciando como asistan y además como teníamos otra escena nos va a salir esta como asistan se está reiniciando porque esa es otra automatización que dejamos hecha en uno de los vídeos anteriores bueno perfecto vamos a por el siguiente ya se ha reiniciado mi home asistan ya tengo aquí la notificación que me lo indica así que vamos con el tercero de los botones reiniciar el host pues bien al igual que antes ya sabemos que las notificaciones bueno las automatizaciones son prácticamente las mismas así que vamos a re usar reutilizar perfecto lao de nuevo de tenerte aquí en el vídeo con nosotros vamos a darle a reiniciar home assistant le damos al botón del lápiz y volvemos a darle arriba para duplicar la automatización en este caso cambiamos el nombre y en vez de reiniciar home assistant vamos a poner reiniciar host porque es lo que vamos a hacer ahora la automatización para reiniciar el host el desencadenante exactamente igual pero lo que hicimos fue llamarlo reiniciar host vale entonces cambiamos ese nombre bajamos hacia abajo y vamos a ver las automatizaciones vamos las acciones que que nos hacía esto pues lo primero el mensajito en vez de reiniciar como asistan vamos a poner aquí reiniciando host perfecto queremos que luego nos borre los mensajes o sea las botoneras perfecto y aquí en lugar de reiniciar home assistant vamos a borrar esto y vamos a poner casio vale y vamos a buscar casio host reboot casio host reboot este que tenemos aquí porque así de esa manera lo que va a hacer es reiniciar la máquina cuando lo probéis vais a ver que este reinicio es mucho más lento porque apaga home assistant apaga la máquina y la reinicia e inicia home assistant por tanto requiere de más tiempo como es muy sencillito le damos a guardar perfecto y de nuevo pues vamos a hacer lo de antes nos vamos a configuración nos vamos a la zona de controles del servidor recargamos las automatizaciones volvemos hacia atrás nos vamos a las automatizaciones y lanzamos la de la temperatura ejecutar ahí lo tenemos pues ya hemos probado la de entendido ya hemos probado reiniciar ha y nos queda aprobar reiniciar host o venga vamos a darle reiniciando ojos pues como veis también funciona aquí como os digo va a tardar bastante más tiempo si nos damos cuenta antes tardó de las 19 y 12 que me marcó el reinicio hasta que me dijo que estaba correctamente y reiniciado 19 13 apenas un minutito vamos a ver cuánto tarda ahora en reiniciarse pues bien ya tenemos aquí la notificación ha tardado exactamente cuatro minutos como veis no es lo mismo reiniciar home assistant que es muchísimo más rápido que reiniciar el host pero puede haber ocasiones en las que reiniciando como assistant no se soluciona el problema aunque es bastante raro y por tanto reiniciar el post pueda ser una solución por eso esto de implementar diferentes opciones que podamos lanzar veamos la última que sería apagar el host hemos reiniciado ha hemos reiniciado el host y nada esto no se soluciona así que nuestra nuestra última oportunidad lo último que podemos hacer es apagar el host porque no hay más remedio así que vamos a verlo volvemos de nuevo a la pantalla de las automatizaciones y lo mismo que he dicho antes podemos empezar de cero o reusar una así que vamos a reusar una que es muchísimo más fácil tenemos la del host por ejemplo le damos al lápiz le damos a los tres puntitos de la parte superior y duplicamos automatización y aquí en vez de reiniciar vamos a poner que es apagar porque vamos a apagar la máquina vamos a apagar nuestro hardware apagar host perfecto y en vez de reiniciar host en el evento que sigue siendo lo mismo nosotros lo llamamos apagar host muy bien nos vamos a la zona de acciones lo primero que vamos a hacer es cambiar el mensaje que nos aparece en vez de reiniciando vamos a poner apagando host genial en la segunda de las acciones nos elimina la botonera perfecto y por último tenemos el servicio al que vamos a llamar así que ahí lo tenemos asio host sat down pues ahí lo tenemos le damos a guardar y con esto ya tenemos todas las acciones que necesitamos vamos a comprobar que esto funciona nos vamos a configuración nos vamos de nuevos controles del servidor vamos a recargar las automatizaciones nos vamos a automatizaciones lanzamos la de la temperatura que la tenemos aquí ahí está y como ya hemos probado todas sólo nos queda la de apagar host pues vamos a ir apagando host en este sentido tengo que advertiros de una cosa hemos estado realizando pruebas con los usuarios y nos hemos dado cuenta que aquellos que tenemos una raspberry como la raspberry no tiene control como tal sobre la fuente de alimentación aunque la apaguemos nuestro ventilador sigue en marcha porque la raspberry en el momento que tiene tensión le está llegando corriente desde el transformador pues al menos el ventilador se queda en marcha vale esto hay que tenerlo en cuenta que aunque veáis que nuestro ventilador está en marcha realmente la máquina está apagada si quisiéramos iniciar home assistant tendríamos que cortar la alimentación desenchufarlo o si tenemos un interruptor da el interruptor y volver a enchufarlo de esta manera se nos volvería a iniciar en el caso de que tengáis un mini pc o similar aquí si os va a funcionar perfectamente el south down y os va a apagar y se queda sin alimentación y sin nada en el momento que le deis al botón de encendido volvería otra vez a iniciarse os dejado esta anotación porque para que no os volváis locos pensando que no está funcionando porque veis que el ventilador está encendido de la raspberry pero no es por esto porque no hay un control sobre el transformador que realmente le está alimentando así que bueno vamos a unas anotaciones finales para terminar quería repasar con vosotros algunas nociones para que no metamos la pata bien nos vamos a ir a la automatización de temperatura cpu que es como hemos visto sobre la que hemos estado trabajando y vamos a bajar a la zona de la notificación que nos llega a tener bien lo que os quiero explicar es que entendamos cómo funciona hemos visto que nos llegaban tres líneas de botones esas tres líneas de botones corresponden con los tres guiones que hemos escrito aquí en la primera línea nos llegaban dos botones que son estos de aquí en la siguiente una y en la siguiente una perfecto si queremos tener nada más que dos líneas pues yo este este botón lo podría haber puesto aquí simplemente tendría que haber puesto una coma y haber subido todo este texto esto de aquí lo podría haber subido a esta zona de aquí pues con esto ya tendría dos botones o sea dos líneas de botones en lugar de tres como habéis visto si queremos añadir un botón a una línea pues ya sabéis después del último botón ponemos una coma un espacio y escribimos lo que queramos otra cosa pues nos saldrá un botón que pondrá otra cosa y le vamos a otorgar un comando que va a ir añadido a esto pues ya sabéis dos puntos barra y el nombre de comando otra cosa por ejemplo lo que quiero que entendáis también es que a la hora de realizar las automatizaciones que ejecuta home assistant una vez que le demos al botón tenemos que tener en cuenta que esto que aparece aquí el nombre del comando tiene que ser exacto a la que vamos a poner en la automatización del evento como habéis visto ponía data reiniciar ha data reiniciar host la mayoría de las veces que nos fallan los botones es porque este comando que hemos puesto no está escrito de la misma manera en esta zona de la notificación y en la zona de la automatización con esto más o menos a grandes rasgos lo tenéis una última cosa como habéis visto tenemos el botón y la automatización de entendido borrar opciones digamos que yo ahora cojo es algo de aquí debe decir que no y realizó también una notificación con botones para la temperatura de la cpu y también pongo una opción de entendido pues no hace falta que vuelva a realizar a realizar una automatización para eliminar la botonera porque ya la tengo hecha home assistant va a entender que siempre que lo llamemos igual que nos ponga borrar opciones pues va a ejecutar lo de eliminar la botonera con esto más o menos ya creo que lo tenemos todo claro para que vosotros podéis hacer esta automatización accionable que os he enseñado o otra que se os venga a la cabeza recordar que en la descripción del vídeo os dejaré enlace al foro para que podáis copiar las partes de código necesarias para realizar estas automatizaciones y para finalizar os quería comentar un par de cositas para todos aquellos que tienen contratado digi un usuario me ha comentado que es necesario contratar digi conexión plus para poder redirigir los puertos del router así que no os volváis loco intentándolo ya sabéis la solución a vuestro problema y además quiero dar las gracias a ricardo barbado martín y a pedro herra de sánchez por sus donaciones muchas gracias y por supuesto si te ha gustado el vídeo comparte si te apetece déjame un comentario y si aún no lo has hecho suscríbete